¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Diablo Inmortal Y lo habíamos dejado aquí, pero antes tengo que decir que Ah mira, me está escribiendo aquí Cholix Que yo seguí jugando y la verdad es que hice una mazmorra, la primera Una mazmorra muy pequeñita, era como un cuarto, era un cuarto solo, ¿vale? Entonces os voy a mostrar el boss, que de hecho el boss para ser el primero Uff, casi me mata, o sea, casi me mata para ser el primer puto boss Es una barbaridad Y otra cosa que quería decir, bueno, pondré el vídeo aquí ahora, ¿vale? ¿Y cuánto tiempo llevabas trabajando ahí en el restaurante? ¿Tienes? ¿Qué? 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para la corona que falta tanto! ¡No! 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 ¡Gracias! Pero otra cosa que quería decir es que Siento mucho que en el vídeo anterior La cámara iba lagueada El audio no iba con la imagen Y espero que se haya solucionado Yo creo que es porque Como veis tengo aquí una luz Y es porque tiene que entrar En contraste con la cámara Para que vaya fluido, ¿vale? Eso lo he estado leyendo, no sé si es verdad o no Vamos a probarlo Pero bueno, vamos a seguir El micrófono un poquito más para adelante Y bien, vamos a seguir Está aquí otra vez el voz este Está, a ver Esto ya lo he hecho yo, ¿vale? Y nada, y ahora nos tocaría ir A la brecha Del rey loco ¿Qué es? A ver, quita coño la puta mierda esta El letrero en toda la puta pantalla Póngelo en una quinita, hombre Me lo va a poner en toda la pantalla Hostia A ver Entra en la brecha del rey loco Esto es Vale Esto es una mazmorra Que tenemos que entrar ahora por aquí Que ya la tenemos aquí Equipo legendario Pero bastante, ¿eh? Y ya está incluso Desmontando equipo legendario Vamos a entrar Y yo creo que aquí No me tendrían que dar muchos problemas Porque es la segunda mazmorra Me apartaron Me apartaron Oh, esto se pone interesante Esto se pone interesante Yes A ver, ¿yo por dónde tengo que ir? Eh, eh Esto, 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 esto ¿Qué me ha dicho aquí? Volver Ah, no, no Esto es volver a cementerio Ah, vale Es por aquí Vale, por aquí Por aquí Minions Atacad Toma Mamones Uh Anillo misterioso Espera ¿Esa recompensa? ¿Esa recompensa? ¿Por qué me la han dado? Será recompensa del día, ¿no? A ver Aquí tengo yo Tienda Lotes Recoger ahora Vale Tengo aquí muchas cositas Recompensa diaria Vale, vale ¿Qué más tengo que...? Ah, vale Por aquí, a ver Aquí Primera muerte del día Recogemos Recordar Ah, mira, mira Hostias Día 7 Y dan equipamiento Supongo que será legendario O épico Aquí también tenemos Pase de batalla ¿De acuerdo? Pase de batalla Que No sé cómo se sube Será matando enemigos O Mierdas También está el pase de batalla Eh... Pagando Vale, voy a poner aquí Para trincarlos Ahí, ahí ¡Perfecto! Ahí va Vamos Venga, venga, venga Venga Los esqueletos Los esqueletos Hechos Revientan Que da gusto ¿Vale? Ahora Pregunta La pregunta Del millón Vale Mago esqueleto Oh, oh, oh Espera, espera Hijo puta Vale Que lo peguen Que lo peguen ahí Este O toma Muerto A tomar por culo La pregunta Que me queda En mente Es Si me matan A un esqueleto O a los dos ¿Resucitan automáticamente? ¿Los puedo hacer aparecer yo? ¿Cómo se hace? Preguntas de la vida Cuestiones Eh, tu puta madre ¿Qué coño es esto? Bicho Ataca ahí Vete para acá Ven Yo, tu casa aquí Cobarde Hostia Que me ha puesto aquí un muro Venga, venga Vamos a atacarle Venga, vamos a atacarle Coño, no le estoy dando No le estoy dando Pero si está apuntando bien Coño Ah, hijo de puta Me está poniendo un muro Para que no lo ataque Vete para acá, cabrón Toma Ey, ey, ey Es que me salen Hostia, hostia, hostia Hostia, que me salen Esqueletos, hijos de puta Coño ¿Me quieres dejar de poner esto Para poder hostiarte? No, aquí no te pongas Venga, venga, venga Venga, venga Vamos muchachos Vamos muchachos Yo, ¿por qué he llegado a un punto En que no puedo hacerle daño? Si es que estoy al lado Si es que me falta Vamos Me falta olerle el culo De lo cerca que estoy de él Coño ¿Por qué no la o...? Esto tiene que ser un problema, eh De... Del... Del teste del hitbox O como se llame eso Quita, coño Uh, explosión Venga Hostia, este está casi muerto Este está casi muerto, eh Me lo van a matar Vale Subimos de nivel Dirigir esqueletos Agujas de hueso Todo ha subido Muy bien Ah, se regeneran solos Fijaos Que ha salido sol A ver A ver si... Haciendo esto Ah, mira, mira O no O ha sido coincidencia No lo sé Pero bueno Vamos a ver esto El equipo Hostias Hostias Chuso De vitalidad Me lo equipo Esto me lo equipo Vale Muy bien Muy bien Muy bien Todavía no tengo Botas Guantes Collar Bueno, collar es lo más normal Y anillo también es lo más normal Que sea lo último que te salga Pero guantes Botas Y casco Perdón No sé yo Voy a dar una vuelta por aquí A ver si me dejo algo Ah, mira Aquí enemigo A ver A ver aquí De vitalidad Yo espero no dejarme ningún puto cofre por aquí Ah, no Bueno, el cofre Ahí, ahí, ahí Aquí, espera Ahí hay un cofre Me lo marcan en el... Aquí Bueno, voy a quitar la cámara Voy a bajarlo un poquito, ¿vale? Aquí, ¿veis? Me marca un cofre ¿De acuerdo? Esto hay que estar muy pendiente de eso Del cofre En el minimapa Te lo marca ¿Por qué me sale aquí una mano? ¿Porque soy negromante? Venga, a ver Fuera Vámonos ¿Qué coño es esto? Si tengo que pasar... Ah Vale, 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 vale Hay... Hay veces que... Que el icono de acción Aparece fuera de lugar Como en este caso, ¿eh? Pero bueno ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Atacad! ¡Toma! Madre mía lo que linchan estos Madre mía Mira, ¿veis? Ahora estoy a tomar por culo de lejos Y le estoy haciendo daño Coño Coño Joder, ¿dónde te vas, personaje? ¿Dónde te vas? Vamos a ver Hay veces que... Que marcando al enemigo Se me va a tomar por culo de lejos, ¿eh? ¡Haz que es chulo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Hostia, esto qué es! ¿Has visto esto? ¡Uh! Está en la muerte Mira, está golpeando Está golpeando para querer salir ¡Qué chulo! ¡Qué pasada, qué pasada, qué pasada! ¡Ay! Aquí ha soltado algo, ¿eh? Esfera de catálisis ¿Qué coño es esto? El cofrecito Aston largo 5 asesinatos 17 asesinatos masacre O sea, estoy haciendo un combo Del copón 19 Mira, 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 mira ¡Qué pasada! ¡Mira qué pasada la muerte! ¡Ay, qué coño! ¿Qué coño? Estoy flipado, vamos Estoy flipado Mira, qué pasada Mira Y es que se escucha Mira, a ver Voy a subir el sonido Ahí va, al máximo Había escuchado como chirría A ver si he dado los golpes A ver si he dado los golpes ¡Qué pasada! Madre mía ¡Qué pasada! Es que esto Esto, vamos ¡Qué pasada! ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho! Mira, mira cómo me sigue Mira cómo me sigue Hostia, ¿qué coño es esto Que me han puesto ¡Eh! ¡Bicho! ¡Hijo puta! Alma perdida ¡Cabrón! ¡Eh! Bastón de vitalidad Bastón de vitalidad Pero Hostia, que me sube Me sube bastante Más Vale Equipamos Vale, perfecto ¡Eh! Quieto Venga, necesito Una poti de vida Hay algo Que Tío, ¿por qué me atacas a mí? ¿Por qué me atacas a mí? Me cago en tu puñetera madre Bien, una cosa que Que hay que tener en cuenta Es que Aquí En la Q Tenemos Tres pociones de vida ¿Vale? Una Una barrita Se corta Otra barrita Se corta Y otra barrita Tres ¿Vale? Pues bien Yo en mi inventario No tengo pociones Que esto sí pasaba En el diablo normal O sea, en el diablo Eh... De un solo jugador O el cooperativo No el online Pues bien Eh... Yo creo que esto Se rellena por tiempo ¿Vale? Las pociones No hace falta Comprar pociones De hecho Yo me voy a tomar una ¿Veis? Ya se me ha gastado una Y vamos a ver ¡Eh! ¡Hasta puta! ¡Uy! ¡Que ha salido la muerte! ¡Bichos! ¡Atacad! ¡Ultimate! ¡Venga, venga, venga! Se me va rellenando Se me va rellenando ¡Vale! Tía, ¿y esto? ¡Hostia, hostia! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué! ¡Joder puta! ¡Que me hacen ahí un bucaque! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Esto qué es? Vale Se me va rellenando Poco a poco La poción, ¿eh? La poción se va rellenando Poco a poco Con golpes Con golpes Creo, ¿no? ¡Para ahí! Poción, poción, poción Salud Poción de salud Venga Vale, venga Toma ¡Vamos! ¡Muere, muerte! ¡Hostia, hostia! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado con la mano abierta! ¡Vamos! Vale Suelta pociones ¡Eh, eh! Calavera Suelta pociones de vez en cuando ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tu puta madre! ¡Cabrones! ¡Desaparece! ¡Venga, ahí! Muy bien Vale, ma No, no Ya pensaba que me había matado ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Hostia! Ya tiré un pedete A ver ¡Hostia! Me estoy quedando sin espacio, ¿eh? Tengo que ir al herrero A romper cosas Pero ya Pero ya, 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 ya Vamos Antes de cobrar la recompensa Esta, ¿eh? Vale ¡Hey! ¡Hostia! ¿Y esto qué pasa? ¡Ah! ¿Qué sigue? Venga Toma Ahí va ¡Gárgola! Las gárgolas son duras ¡Eh, hija puta! Venga, venga ¡Bufas! ¡Uy! ¡Una bufa! ¿Qué son las bufas? Las bufas son Los de las tías, ¿no? ¿Una bufa? A ver ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! ¡Qué guapo! El diseño es brutalista ¡Eh! ¡Ataca! 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 ¡Vamos a ver! ¡Que te vayas para allá, bicho! Yo creo que como estoy tomando el juego Creo que me debería haber cogido el bárbaro O el guardián Porque estoy siempre cuerpo a cuerpo Y no tendría que estar cuerpo a cuerpo Porque soy gilipollas Me estoy llevando todas las hostias del mundo Las hostias mías y las del otro también me estoy llevando Mira, es que se va a payar, cabrón, tío Venga, 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 venga Túnica de cuero, a ver No Ah, esto... Ah, vale, 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 vale Esto supongo que será Esta barrita de aquí es el límite del inventario, ¿vale? Cuanto más se va llenando Es que... Pero ¿por qué te metes en el medio, tío? Que eres tonto El hitbox de este juego Tienen que corregirlo Porque si yo marco encima de un perso... Vamos, de un enemigo Se me va Se me va O no sé Yo... Vamos, seguramente lo estaré haciendo yo mal Y el juego está bien Pero como quejarse es gratis Pero es que me resulta incómodo el pinchar sobre un personaje Justo, justo, justo Y parece ser que... Que aunque yo pinche encima de ese enemigo No lo detecta y me avanza el personaje Me avanza Pues nada, a ver Ahora... Vale, vale ¡Hostia! Maleante esquelético Venga, la última y ya está casi lista, ¿eh? Ah, tiene un poco abierto O sea, que no le quito vida Que no le... Espera ¿Por qué coño abro el mapa ahora? Ah, no, coño ¿Por qué me habrá pasado eso? No lo sé Pero estaba atacando yo Al maleante esquelético Y tenía aquí la vida del destino Y digo, o sea, que no le estoy bajando vida Y es que tenía Tenía tarjeteado al otro Vale Arcón del tesoro Muy bien Dinerico, dinerico A ver Vale Vale, ya me queda poquito, ¿eh? Me queda poquito ya Ahí va A ver, ¿por aquí no? Por aquí no hay más mapa Hay más mapa, digo yo Más... Más cofre Un segundito ¡Eh, eh, eh! Joder, no me dejan ni... Mira, aquí otro... Otro cofrecito Pantalón escurtido, ¿vale? Sí Va subiendo un poquito esto, ¿vale? Bien Bien, nivel 18 alcanzado Guadaña espectral Forma de ánima Todo subiendo de nivel Perdón Ahora cuando terminemos esta mazmorra Vamos a ir a romper, ¿vale? A romper equipamiento al herrero Y vamos a ir a subir también El equipamiento, ¿vale? Ahí va, venga Ahí va, venga Ahí va, venga, venga Ahí, venga, ahí ¡Uf! ¡Eh, eh! ¡Hostia! ¡Hostia, vaya piña! Me ha pegado, hijoputa ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Que no puedo atacar? ¿Que no puedo atacar o qué? ¿O qué? A ver Joder Joder Joder, lincha A tomar por culo, perro Toma poción Vale, por aquí no hay cofres Aquí te viene la puertecita Para salir de la mazmorra Brasero 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 Vale, yo creo que ya está todo, ¿no? Rey esqueleto ¡Ay, ay, ay, ay! Rey esqueleto Puto madre Toma ¡Ay, que viene a por mí! ¡Que viene a por mí! ¡Que viene a por mí! ¡Hostia, esqueleto! ¡Esqueleto! ¡Joder! ¿Dónde está mi...? ¡Hostia, que me han matado los esqueletos! Vale Ya los tengo, ya los tengo Ya los tengo ahí, ya los tengo ahí Los invoco yo, ¿eh? Los invoco yo Eh, dándole a Las esferas de salud hay que dejarlas ahí Hasta que me quiten vida, ¿vale? Hasta que me quiten mucha vida Voy a intentar ¡Hostia, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Ah, vale, vale! Esto me quita ¡Que se ha montado un caballo! ¡Ah, es tu puta madre! ¡Joder! ¿Quieres atacarme? ¡Que hago en tu puñetera cacha! Vale No puedo entrar en la otra parte, ¿vale? No puedo entrar en la otra parte ¡No, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que casi! ¡Que hago en tu puta madre! Vale, ahí, ahí, ahí ¡Coño! ¡Me quieres dejar en paz, tío! ¿Qué pasa, te gusto? ¡Puta madre, quillo! ¡Toma! ¡Cabrón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Coño! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que casi me hace bodyblock el cabrón! ¡Uh! ¡Joder! ¡Me está dejando sin espacio para darle! ¡Toma ya! ¡Jódete! ¡Carga malévola! ¡Ey, ey! ¡Hombreras! ¡Sombreritas! ¡Sombreritas! ¡Legendarias! ¡Y otro nivel! ¡Y otro nivel! ¡Y subimos aquí! ¡Lo cogemos todo! ¡Arrasamos con todo! ¡Coño! ¡Transferencia de rango de equipo! ¿Eh? A ver Vale, mira, aquí A ver, esto me da 150 No Vale 40, 150 3D en Teresa, ¿no? Esto es... Esto es una pasada, ¿eh? ¿Esto qué coño es? ¿Mejorar objeto? ¿Puedo mejorarlo? Ahora mismo no te puede teletransportar, ¿vale? Perfecto No lo equipamos, de momento Esto, a ver Esto me da 1386 582 1386 Eh, no Esta es mejor, esta es mejor de aquí Esta es mucho mejor Esta es mejor Equipamos Y si Lo que yo pensaba Y es que Esto Es nuestro inventario, ¿vale? No podemos darle para abajo Ah, bueno, sí Ya podemos darle para abajo, sí Es pin... Ah, y más 6 filas Ah, esto yo no lo sabía Es que yo estaba intentando Bajarlo con la rueda del ratón Y es dándole Bueno, pinchando Y dejándolo pulsado ¿Vale? Y arrastrando Arrastrando para arriba y para abajo Vale, vale, vale Ahora entiendo Ahora entiendo Muchachos ¿Vale? Pues nada Aquí no hay cofres, ¿eh? Pues nada Vamos para acá Sí, seguro que quiero salir Sí Joder Si es que aquí me he llevado Todas las hostias del mundo Claro que quiero salir No quiero llevarme más hostias Vale, ahora tenemos Ah, espera Aquí hay un simbolito Sí Aquí Vale Yo no quiero ir ahora Aquí a tomar por culo de lejos Yo quiero ir al campamento Sí, teletransporte Porque tengo que Eh, que Que desmontar O despiezar Equipo Porque estoy ya Bueno, a ver Tampoco estoy preocupado ¿Vale? Tengo menos de la mitad Pero, hostia No me gusta tener tantas cosas encima Porque en el momento De que se me empieza a petar las cosas Y me salga un equipo legendario Y no pueda cogerlo Porque tenga El equipo Eh Es que no puedo desmontarlo yo Desde aquí ¿Vale? Y tirarlo Tampoco sé si se puede tirar Tampoco voy a tirarlo Voy a ser aquí el tonto Vamos A ver Eh, Pauli 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 Servicio Eh, reciclamos Esto 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 Ah, vale Ya Claro Y En vez de la rueda del ratón Tienes que Arrastrar Vale Perfecto A ver Ahora Aquí Con la rueda del ratón Si funciona Aquí la rueda del ratón Si funciona Pero aquí no Bueno Solo es Acostumbrarse ¿Vale? Tampoco pasa nada Ay Me despido de mis bufas Reciclamos Mejoramos Ah, mira Es que tengo dos Tengo dos De esto Puedo mejorarlo Voluntad En Teresa Voluntad En Teresa Eh Mejorarlo Cuesta Eh Materiales De reciclaje ¿Vale? Tengo De sobra Serían 250 Para los dos Este y este Mejorarlo Pero Como Como Cholix Ha tenido Que reciclar Equipamiento Legendario Porque Le han seguido Tocando Voy a esperarme No voy a mejorar Nada ¿Vale? Hasta tener ya Quizás Un nivel Bueno Un equipo ya Casi casi Definitivo ¿Vale? O si Resulta de que De que hay una mazmorra O un jefe O lo que sea Que se me pone Vacilón Pues entonces Mejoraré mi equipo Para darle pal pelo ¿Vale? Así que Ahora Que tenemos que hacer de aquí A ver Yo no puedo Yo Ah vale Esto es Vale Esto tenéis que tener en cuenta Que Para Para poder Eh Ver Lo que tenemos aquí Hay que darle a la flechita ¿Vale? Se puede Coger Y arrastrar Hacia la derecha O creo que también Pinchando dos veces ¿Vale? Clicando dos veces Yo como tengo la costumbre Ya das así Yo arrastro Y ya está Como si fuera Una paginita ¿Lo que es? Vale Recogemos Bien Conquista Esto Haces ¿Vale? ¡Damn! Bastante recompensita Esto está muy bien ¿Vale? Que den recompensas Esta Mata a leses Y recupera las quirlas De la piedra del mundo Habla Guía Habla con el herrero Y mejora un objeto Al rango dos ¿Vale? Pues mira Por esto tenemos una misión Pues mira Vamos a tener que hacerlo ya Sí o sí Da igual Como solo cuesta Como solo cuesta Eh... Dinero Y... Y materiales de... De hecho Bueno Materiales de reciclaje Tampoco pasa nada ¿Vale? 1500 Muy poco ¿Vale? Bueno Mejoramos Rango uno ¿Vale? Y el siguiente es ¡Ah! Esto vale Vale Esto para mejorar Era... No Ah vale Cuesta 150 Vale 125 Es el primero 150 Es el segundo Ya está Venga Carga malévola Dos Ya está Y recogemos Cementerio de Ashwall Lo recogemos Recogemos ¡Uh! ¡Ah! Lo del pase de batalla Muy bien Mira, 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 mira Bien, bien, bien Recogemos Ya tengo Toma ya Un nivel más del pase de batalla A ver Guía Recogemos ¡Uh! Me estoy hinchando Me estoy hinchando A coger cosita Esto a ver Mejora de equipo A ver ¿Qué me queda aquí? ¿Qué me queda aquí? Por recoger ¿Vale? No, espera, espera, espera ¡Ah! Esto, vale Esto, 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 esto No tengo ni puta idea De para qué Vamos, para qué sirve nada Bueno, muchísimas de las cosas No tengo ni puñetera idea Pero yo voy a cogerlo todo Por si acaso A ver Hay un lote único disponible En la tienda Habilidades Mago esquelético Vale Pues yo creo que voy a usar este ¿Vale? Equipamos Esta no me va a hacer falta Vale La La cegadora No la voy a usar Más que nada porque No me quiero acercar ¿Vale? Muro de hueso Pica cadavérica Todo lo que sea Cuerpo a cuerpo No me interesa para nada Pero para nada Vamos ¿Vale? Vamos a seguir aquí Clasificaciones O tendré que estar En la mierda Vamos, yo sí Un mindundi aquí Mira ¿Vale? He cogido esta recompensa No sé por qué Si yo no era ese personaje Pero bueno Bienvenida sea Coño A ver Banda de guerra Banda de guerra Ver ventaja de banda de guerra Eh Ah, estos son los gremios Coño Estos son Los clanes Muy bien Pero a ver La tienda A mí me interesa la tienda La tienda Porque tiene que haber algo Que sea gratuito Lotes A ver Está muy bien Por un euro Está muy bien por un euro Eh Tened en cuenta que Que el diablo Joder Es diablo Es Blizzard Te están dando un juego gratis Lo más normal Es que se intente Eh Eh A ver Cómo se dice Hostias Sustentar Con algo de dinerito ¿Vale? Intente Vale Hay un lote único Disponible en la tienda Pero ¿Por qué me lo marca? Vamos a ver ¿Por qué me marca a mí? Esto Oye Me ha morido Lote único Es este ¿No? Hostia Que esta Esta es una pasada Esta es una pasada Pero Conseguir Todos los Todos los De estos Todos los Vale Puedo ir Vale Puedo ir Auto No A ver Está muy lejos Esto Uh Está muy lejos Vale ¿Puedo Teletransportarme aquí? Sí Me cago en su puñetera Que hasta que no lo he desbloqueado No lo he desbloqueado Eh ¿Por qué no te mueve? Pone viajando Pero se queda quieto A por nada Ay mierda Que se me ha cortado esto Vale Vamos allá Bueno No por nada Camino aburrido Vamos a ver El mago Vale Aquí La barra amarilla Es el tiempo Que le queda Pero la reutilización ¿Veis? Como veis Se enfría Mucho más rápido De lo que este Se va Así que Por eso Perfe Espera Yo me he desviado Me he desviado Adiós compañero Otro negromante Todo el mundo Se está haciendo negromante Yo he visto ya Muchísimos negromantes Muchísimos A mi negromante Es que me encanta Joder ¿Qué pasa aquí? Esta ha salido Una roca Esta ha salido De una roca Un cheto Es un cheto Vale Espera Voy a desbloquear Antes A ver Tengo que estar ya cerca ¿No? Voy a desbloquear Antes El puñetero Teletransporte Que esto parece Que es como Los arcs ¿Esto qué? Ya son Son anguilas Esto Seguramente Alguien habrá Pasado por aquí Los habrá Las anguilas Habrán cogido Su agro Y Cuando han llegado A un límite Han venido para atrás ¿Vale? Se han reseteado Vamos Lo más probable ¿Vale? Hostias El mago Mira el mago Mira el mago ¡Uh! Hostias Magaco Mago Pero guapo ¿Eh? Flipante Flipante El mago Flipante El mago En plan Goku ¿Vale? Ya lo he desbloqueado Hay que tener en cuenta Eso Hay que desbloquear Los teletransportes Porque Después Te toca andar Como un mamón Te toca andar Vamos Kilómetros De distancia Con su puñetera Cacha ¿Vale? Muy bien Muy bien Muy bien Reposo ¿Qué ha pasado? Has entrado En una mazmorra De historia En solitario ¿Vale? Sigue a leches A ver Leches Queden para acá ¿Dónde estás? Vale ¿Cómo le baja La vida? Vale Ataque básico Tampoco ¡Hostia! ¡Eh! ¡Cos puta! ¡Déjame! ¡Atacad! Vale Yo voy espaneando Cada dos por tres Al mago ¡Cos puta! ¡Déjame golen De mierda! Ya Ya más cabrón Venga A tomar por culo ¡Gole! ¡Otro golen aquí! ¡Hostia! ¡Vaya hostia! ¡Me ha pegado! ¡Puto! Vale Ahí Ahí Maco Venga Ahí Maco Venga Ahí Que yo Me vas a dejar Tranquilo Que te reviento Te reviento Te reviento Me ha tomado por culo Filipollas Toma ya ¡Hombre! Espera Espera Que peta Espera Que peta Espera Que peta Que te ha pegado Un petardazo Vale La esquirla Bien Nivel 20 Ya Nivel 20 Habla con Null A ver ¿Para qué hay algo? A ver Esto no Aquí Está muy bien Que Un segundito Voy a ver Vale Está muy guapo El hecho de que Tenemos Dos clases de mapas ¿Vale? Uno El mapa de mazmorra Bueno De instancias Y otro El mapa de mundo El mapa de mundo Se abre con la M ¿Veis? Y aquí No me sale Donde yo estoy Pero para Para ver El mapa de la mazmorra Tenemos que pinchar Sobre el minimapa Y ya veis Me sale Donde estoy ¿De acuerdo? ¿Y esto qué es? Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber Ah Coño Me toca hablar con este Esto es lo que me salía A mí ¿Cómo? ¿Qué me han dado Un casco legendario? ¿Un casco legendario Y me han dado ¿O no? No creo No, no creo Es que de hecho Hostia Pues si No Hombreras Su puta madre Que acabo de subir Las hombreras Me cago en tus muelas Toa Acabo de subir La puta hombrera Tío Tendría que haber subido El otro equipo El pecho No, pecho no Pantalón Ah, bueno Por nada Por nada No pasa nada Venga ¿Quieres transferir Rango aumentado Al objeto? Sí ¿Quieres transferir Rango aumentado Aumentado Al objeto Nuevo? Un momento Un momento Un momento Un momento Espera Espera Esto Esto es lo que yo pienso ¿No? O sea Tú Puedes subir Cualquier pieza De equipo Y ese rango Se lo puedes pasar A otra pieza De equipo Para no tener que empezar Desde cero Hostia Esto Esto está Tochísimo Esto está Tochísimo 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 Equipar Y transferir Por supuesto Por supuesto Que sí ¿Eh? Esto ahora lo voy a mirar ¿Vale? Me he equipado Las sombreras Estas ¿Vale? Estas son las nuevas Ah, sí Mira, mira, mira Rango 2 Rango 2 Hostia Blizzard Te acabas de sacar La chorra Ahora mismo Y has pegado Sin encima De la mesa Esto No lo he visto yo En ningún puto juego En ninguno Y es un paso adelante Cero Y así Y así Pum, pum, pum Increíble Increíble Aquí se la han sacado Pero bien sacada Bien, bravo Un punto a favor Tremendísimo Tremendísimo Voy a coger aquí Un poquito más de nivel Que me quedan Ahí menos para subir Subo un poquito Subo un poquito Bueno, poquito no Con A ver 10, 20, 30, 40 50 enemigos más o menos Supongo que serán 50 enemigos Mira, pues nada Salimos de aquí Y vamos avanzando Voy a Voy a desmontar el equipo Las sombreras Voy a desmontarlo La legendaria que tengo O sea, que chulo Mira, mira, mira Mira las gotas Como aparecen Este juego Tiene pinta De que va a pegar Un pepinazo Bien gordo O sea, tiene pinta De que va a ser Un exitazo Tiene pinta Vamos, pero pinta Si no la cagan Con actualizaciones Bug y demás Vale, que metan Parches a tiempo Y que Y que no sean Demasiado agresivos Con la tienda Que no sea Un pay to win Un pay to fast Lo paso Porque me importa Tres huevos Pero un pay to win No porque Y de hecho Ellos lo han hablado Lo han dicho De que van a ser Todo cosméticos ¿Vale? O la gran mayoría Cosméticos Yo espero que Que no haya Ninguna preferencia O ninguna Ventaja Para los que tienen dinero Porque entonces Yo voy a estar Bastante jodido Entre muchísima gente Entre muchísimos Millones de personas Vale, completado Aprende sobre las gemas Legendarias ¿Esto dónde está? Vale, voy a seguir Para adelante ¿Vale? Voy a seguir para adelante Piri ¿Quién coño te has puesto? ¿Cómo a tus padres Se le ocurre ponerte Piri, hijo? Piri Joder, vaya nombre, tío Vale, toma por culo Piri Venga Busca a Charcy En la plaza de Rakis Joder ¿Vale? Ah, por aquí Matis Coño, todo Charcy Rakis Patis Chancis Coño, todo Joder, vaya nombrecito, tío ¿Se han puesto de acuerdo Todos vuestros padres O soy... Vamos O es Endogamia Aquí ¿Dónde coño está la Mierda? ¿Esta es la Charcy? Ah, Charcy Herrera Vale Primeros servicios Vamos a reciclar esta Eh, y me da esto Carga malévola ¿Vale? Vuelvo encantado Muy bien Tengo que encontrar Decar Decar ¿Dónde coño está? Ah, vale Ah, hostia Que el de estos soy yo Que el circulito amarillo este soy yo Yo pensando ¿Qué cojones era eso? Transferencia Adherencia Vale Vale Vale, esto ya está desbloqueado ¿No? Ya lo he desbloqueado ¿Y esto? A ver Vale, sigue con la búsqueda principal Para Para completar el objetivo actual De la guía Vale, perfecto Bien, bien, bien Aquí De Carcaín Vale, perfecto ¿Por qué será Que me da a mí Que el viejo este Va a ser malo Dice que es muy difícil Destrozar las esquilas Que es mejor guardarlas Puedo guardarlas yo, eh Perfectamente Yo puedo guardarlas No hace falta que las guardes tú El bosque oscuro A ver, habla Coño Otra vez habla con Caín Me lo puede decir Todo de golpe Coño Todo del tirón No a plazos Joder Parezco un kiosco Vamos Comprando aquí a plaza Aquí vendiendo a plazo y demás No, venga Venga Venga, a ver Ya se me ha vuelto loco El personaje Ha empezado a dar vueltas solo Hostia Me cago en su puta madre La mierda esta Qué troll Qué troll, tío Me he quedado Me he quedado varios minutos Viendo La puta imagen esa Del hacha con la piedra Y digo Bueno ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y era solo eso Era solo eso La piedra en el hacha Y hay que darle para cerrar Soy gilipollas Que soy gilipollas Vamos Qué pasa ahora Esto Se queda cogido Muchas veces Se queda cogido A ver Tiene nivel 21 Ahora habla con Charcy Esto O sea que me ha matado A los esqueletos Vale, aparecen solos Ha tomado por culo Charcy Venga, no me interesa tu charla Ya me ha dado El viejo este Ya me ha dado Todas las charlas del mundo Y ya vamos Que me duelen hasta los oídos Y el alma también me duele A ver ¿Qué tengo aquí? No tengo nada Esto puedo mejorarlo Pero no lo mejoraré Por ahora Sí, mirad Mirad ¿Veis? ¿Que aquí ya no está La barrita? Pues sí Efectivamente Cuando se va rellenando Es que te está avisando De que Bueno, te está mostrando Cuánto inventario Te puede quedar, ¿vale? Al interior de la falla Hostia, ¿este por qué se llama Aquí distinto? Con la OEcha Mercader de blasones Te invito al primer blason ¿Vale? ¡Ah! Objeto legendario Blason No, pues aquí no me lo han puesto A mí ¿Dónde coño está el blason? A ver Bueno Tienda Ah, vale Se usa al abrir Una falla antigua Para añadirle dos modificadores Al completar la falla antigua Se obtiene una gema legendaria Que se puede vender Que se puede vender en el mercado Yo como no tengo de estos Yo como no tengo de estos Que seguramente será Esto seguramente será para el PvP Creo, ¿eh? No me hagas mucho caso Pero yo creo que es para el PvP Una cosa muy importante Porque ya vamos a dejar el vídeo Por aquí Es que Esta es la habilidad definitiva La Ultimate ¿Vale? Y la Ultimate Una vez que está cargada No se te baja ¿Vale? Y esto está muy guapo Porque A ver Ya sé que soy muy pesado Con las comparaciones Pero Eh Las comparaciones están Para ver lo bueno y lo malo Y para mejorar las cosas ¿Vale? Y yo creo que Este juego Tiene muchísimas Cosas positivas Muchísimas Pero muchísimas Eh Cada vez que voy avanzando En el juego Me está encantando más Me está Enamorando más Este juego Eh En el Magic ¿Vale? Cuando tú Hacías Tu Ultimate No En el Magic no En el Lost Ark ¿Vale? En el Lost Ark Cuando tú conseguías Llegar Al nivel de Ultimate Si dejabas de pelear Eh Se te bajaba la barra Aquí no Aquí La tienes cargada Si se te carga Se mantiene No hace falta Nada más Si Si tú dejas De pelear No se baja Y esto Joder Esto se agradece Lo del equipo Alucinante Lo del equipo Alucinante En serio Digo en serio Lo del equipo Alucinante Me ha encantado Me ha encantado Muchísimo Eso de que se pueda Pasar el rango De un equipo A otro Me encanta Me encanta Y que no Se destruya El equipo Que es lo más importante Que no se destruya El equipo Yo supongo Que más adelante Cuando tengamos Un rango Muy avanzado Eh Supongo Que Que las mejoras O la evolución Del rango Fallarán Supongo también Que habrá equipo Que se rompa Que habrá que Que conseguir piezas Para asegurar Que no se rompa Lo típico De este tipo De juegos Pero por lo general Me está encantando Este puñetero juego Me está encantando Fijaos Que Que yo lo cogí Con muchas ganas Pero también Con esa incertidumbre De Será lo que me espero Eh Cumplirá Mis expectativas Y si De momento Las está cumpliendo Al mil por cien Al mil por cien Las está cumpliendo Cada Cada paso que doy Me está enamorando Más el juego Me parece Una puñetera Pasada Y la verdad Es que Conseguir equipo Legendario Tampoco es tan difícil Me parece Muy bien Que no sea tan difícil Que no haya Que farmear Como un hijo puta Y la verdad Es que Me encanta Me encanta Me está encantando muchísimo Y nada más Que decir Ya lo vamos a dejar Por aquí Cerca de una horita De juego Está muy bien Y nada Tres más morras La primera Más morra Sin Sin mi careto Por medio Y las otras dos Han sido más morras Entretenidas ¿Vale? Veremos a ver Más adelante El pvp Como se tercia Y Y Vamos a ver Si Si cuando Mejoramos Las habilidades ¿Vale? Si cuando Mejoramos Las habilidades Puedo invocar A más esqueletos ¿Vale? Por aquí pone Bueno aquí Son dos esqueletos Los que tengo No sé si Si se podrá Invocar A una cuadrilla De no muertos ¿Vale? O si puedo O si tengo algún poder A ver Voy a mirarlo ahora Antes de despedirme Habilidades Vamos a ver Las habilidades Porque Lo mismo Hay alguna Esta no me interesa Bueno esto es para escapar Esto ya viene muy bien Esta viene muy bien Que de hecho Esta me la voy a equipar Me la voy a equipar aquí Porque esta Me viene muy bien Para escapar Muro de hueso Pica cadavérica A ver Se desbloquea Ah No viene una descripción No viene una descripción Espíritus de hueso Vale E invocar golem Bien Imaginaos Imaginaos Poner El golem Los esqueletos Los espíritus De hueso Porque espíritus Es plural O sea Serán varios Poner El golem Los espíritus El mago Y el esqueleto ¿Vale? Supongo que serán dos 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 Cuatro Cinco Seis Seis ¿Vale? Seis Seis de estos Seis Minions Está de puta madre Puede estar muy interesante Pero muy interesante Y bueno Uy madre mía Como tengo yo la garganta hoy Nada más Vamos a dejar el vídeo por aquí Y espero veros en el siguiente Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima